Alberto, ¿será o no será buen negocio ser sapo? Después de que el mundo vea este documental del que estamos haciendo avances y conozca la segunda parte del cartel de los sapos, podrá hacer su propia evaluación. Este es un avance de lo que significa ser sapo. El número de informantes activos en los Estados Unidos que ayudan a combatir el narcotráfico superan los 100.000. Yo creí, en realidad uno creí que yo estaba haciendo escala, estaba haciendo carrera para ser un narcotráficante y que iba a llegar a ser un jefe narcotráficante. Y por X o B circunstancias le tocó voltearse, bien sea por su familia, porque tenía hijos. Hay unos que la toman como profesión, pero no es fácil, es muy duro. Hombre, primero que todo, Diego Montoya tenía una recompensa de 5 millones de dólares, pues es una de las causas. Informantes proporcionan información que no pudimos obtener al otro lado. Las agencias no pudieron obtener al otro lado. Diego Montoya es capturado por la información que yo doy precisa y exacta de dónde está, cómo está, cómo le tienen que llegar. El operativo lo diseñé prácticamente yo. La visa S es el único mecanismo con el cual un ex convicto que colabora con el gobierno americano evita la deportación. Una visa que se le otorga a los informantes. No tengo visa S. La aplicación para la visa S es rara. La dan, pero la dan en muy pocas ocasiones. Me han hablado mucho de que mucha gente no recibió visa S, que llegan 10 años, 15 años y nunca tienen una visa S. No me cumplieron lo que me prometieron. El crecimiento del número de informantes, entonces hay más competencias sobre recibir esa visa S. No, I do not know what an S visa is. Es algo que te atrae, algo que te... Como el mismo diablo que te lleva y te lleva y te lleva. Estás castigado a ser informante toda la vida. El día que dejes de ser informante, si no tienes documentos, te vas de este país. Después que haga ese informante, no tiene contactos dentro del mundo, vamos a decir, delinquivo. O si cuando ya esa persona ya ha dado toda la información que tenía, ya no hay más nada que hacer. No tiene más nada que darle a ellos y deja de ser útil. Dedíquese a darle positivos al gobierno de los Estados Unidos o algo. Yo creo que no les lo recomendaría. A las 12 de la noche van a estar en mi casa arrestándome y deportándome. Cuando te das cuenta que esto es una basura. Cuando te das cuenta que esto es mentira. Si ahorita tú me regresas 30 años de mi vida y me pones donde empecé, te digo, estás loco. Yo no más. No soy estúpido. Ya lo viví. Estas voces son de narcotraficantes, colaboradores, para el autor Zapos, la famosa Visa S. Llega el cartel de los Zapos en su segunda edición, en su segunda parte. Se ha concentrado en muchas informaciones. Muchas informaciones. Pero hay unas que tienen que ver con la historia política del país. Por ejemplo, del origen de los bandoleros. ¿Qué relación tienen los pájaros de la época con la pelea, por ejemplo, de poder en que termina Diego Montoya y sus traidores? Alberto, ¿le sirve cuál de estos temas? ¿Quién entregó a Diego Montoya? ¿Quién entregó a Eugenio Montoya? ¿Quién mató a Jaime Garzón? El autor material del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Quién y cuánto ofrecieron por la cabeza de Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz? ¿O le interesa, por ejemplo, saber quién y cuánto ofreció por asesinar al director de la policía, Óscar Naranjo? ¿Por dónde quiere que empiece, Alberto? Pues es que todo es terrible, pero obviamente me parece más interesante conocer la que tiene que ver con magnicidios, que ya lamentablemente no tienen solución. Álvaro Gómez, nos atiende Andrés López, autor del cartel y ahora del cartel segunda parte, cartel de los sapos. Esto tendrá pues obviamente un gran desarrollo en televisión, serie, hay película y por supuesto este documental. Andrés, buenos días. Julio, buenos días. ¿Qué tal? Un abrazo para todos. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Andrés, ¿quién mató al doctor Gómez Hurtado? Julio, los apartes del libro, según testimonios del protagonista que nos cuenta la historia de este libro, ha sido más o menos lo que siempre se ha comentado, que fue como un favor que le hacía la mafia a cierto sector político en ese momento. Y el libro muestra el autor material de eso, aunque el autor intelectual se hace autoría de Danilo González. El autor material es un tipo de apellido lagarejo, que quizá la gente no sepa quién es, pero si uno va de pronto a un recuento visual de esto, fue la misma persona que sale en esas imágenes de televisión que mostraron en el país cuando el secuestro del hermano del expresidente Gaviria, un tipo alto, negro, corpulento, que sale cargando al hermano del expresidente Gaviria. Según el testimonio de la persona que nos cuenta de primera mano la historia de este libro, ese es el autor material, la persona que realmente ejecutó el asesinato, la persona que disparó en contra del doctor Álvaro Gómez. ¿La persona que da ese testimonio es la misma persona que es el hilo conductor de la entrega de Diego Montoya? Es la misma persona, Julio, es el hilo conductor de toda la historia del libro, y es la persona que vivió de primera mano todos esos hechos que están ahí narrados. Entonces, Andrés, Álvaro Gómez, la operación la ordena el coronel Danilo, el material es el que usted nos dice, pero este es un plan de la cúpula del cartel del norte del valle o del valle por razones políticas. Exactamente. Pues ahí tiene usted, Alberto, ya la identidad de la persona que ejecuta la acción contra ese gran colombiano que fue Álvaro Gómez Hurtado. Vamos a la historia. La historia tiene que ver, como decía al comienzo, con los pájaros de la época. Sorprende mucho que estemos hablando del bandolerismo y de la guerra política de los años 50, pero es que ahí es donde crecen los protagonistas. Me refiero a la persona que entrega a Diego Montoya. Lo primero es, cuando cae Diego Montoya, las autoridades de entonces dijeron que no hubo ayuda extranjera. No hubo ayuda extranjera. ¿Cómo puede probar el libro que sí hubo ayuda extranjera, Andrés? El libro lo demuestra, cuando uno va leyendo la historia, poco a poco se va dando cuenta que efectivamente todo tiene una explicación exacta de por qué sucedió y pues más evidencia de que efectivamente el personaje que se acerca a dar este testimonio al consulado americano en el que entrega la información detallada del sitio, el lugar y la hora y las condiciones en las que está y cómo va a estar y cómo lo van a encontrar a Diego Montoya si se deciden hacer el operativo ahí mismo, pues demuestra que efectivamente esta fue la persona. Prueba más fiaciente, pues el señor vive en los Estados Unidos y está pendiente de que el gobierno americano efectivamente le cumpla con el compromiso de entregarle los 5 millones de dólares de recompensa que ofrecían por su captura. Este señor es el que entrega a Diego Montoya y a cambio de eso le ofrecen 5 millones de dólares que no le han dado y hoy vive en los Estados Unidos. Exactamente. Bueno, pero este señor es abordado por autoridades americanas en Colombia para comenzar a seducirlo a que entregue a su amigo y hasta donde entiendo era como prácticamente un familiar de él. Era un familiar, Julio. La historia se remonta a muchísimos años atrás. Hubo un momento en el que en la historia quizás allá en esa misma época de los años 50 su papá era un bandolero, su papá era un asesino a sueldo y este personaje pues crece en ese mundo. Y rodeado de esa delincuencia y viendo efectivamente que su papá era un tipo bandolero. Este niño tenía quizás 5 años y era familiar, primo, hermano de Diego Montoya. Su hermano también era un tipo narcotraficante de nombre Orlando Zahogal que fue capturado en España. No sé si de pronto usted lo recuerda que lo capturaba en un centro comercial y mostraron las imágenes también en la que lo tiraban a él al suelo en el centro comercial cuando lo capturaron. Y las autoridades americanas buscan el contacto con él porque saben que su hermano está preso y le proponen que a cambio de beneficios para su hermano pues les entregue a Diego Montoya. Él lo duda y dice que no porque pues primero que todo su hermano era absolutamente responsable de lo que estaba haciendo y tenía que tener claro que las consecuencias de haberse convertido en ese narcotraficante pues eran esas. Pero también la historia continúa y en ese momento capturan al hermano de Diego Montoya y ahora la situación es inversa. El hermano de Diego Montoya es quien le dice a Diego Montoya que para él tratar de conseguir algunos beneficios que por favor entregue al personaje Carmelo que es la persona que nos cuenta la historia de este libro. Y resulta que el mismo agente federal que ha llamado a Carmelo la primera vez vuelve y lo llama y le dice pues usted me dijo que no era capaz de entregarme a este señor pero este señor no piensa exactamente lo mismo de usted porque ahora es él quien piensa entregarlo a usted. Él viaja a los Estados Unidos, se reúne con los fiscales y con los agentes federales a cargo del caso de su hermano y les dice déme 30 días que yo en 30 días les entrego a Diego Montoya. Se reúne en la embajada americana dos o tres días antes de la captura de Diego Montoya y les entrega todos los datos exactos de la ubicación exacta donde se encuentra Diego Montoya y ejecutan efectivamente el operativo que conlleva la captura de Diego Montoya. Pero quién puede verificar todo esto es que obviamente el cartel de los sapos uno fue muy exitoso el libro seguramente se venderá mucho y usted tiene conocimiento de cosas pero quién nos dice que esto es la verdad revelada y que acá lo que no hay es un cuento bien montado a partir de unos hechos para montar un negocio exitoso que es vender estos cuentos permanentemente. Bueno pues Félix te voy a contar un poquito de toda esta historia yo creo que yo he tenido la oportunidad de entrevistarme con muchísimos agentes federales he tenido la oportunidad de entrevistarme también con muchísimos fiscales y te puedo asegurar que eso no es un cuento de daño es una historia ficticia te puedo asegurar que efectivamente los hechos como están narrados han sido prácticamente biográficos de lo que ha sucedido e indudablemente que va a dar cabida a todo este mundo de especulación y sobre todo en este país de nosotros que lastimosamente algunas veces la posición de los buenos la toma los malos y la de los malos los buenos algunas veces confundimos quizás los oficiales y agentes no con esto quiero decir que todos pero algunas veces nos sorprende porque quizás son peor o más delincuentes que los propios delincuentes y algunas veces vemos que los delincuentes quizás se toman la justicia en sus propias manos cuando no debería ser cuando no debería ser así pero te aseguro que ese libro es un es un hecho cronológico fiaciente lo que efectivamente sucedió antes antes de seguir con la cronología del libro retomemos la pregunta de Félix el señor que es el hilo conductor que usted identifica como Carmelo que no se llama Carmelo obviamente ese señor es de carne y hueso ese señor está en Estados Unidos con ese señor podremos hablar en algún momento y ese señor es el que las autoridades de los Estados Unidos le van a dar 5 millones de dólares efectivamente y precisamente de eso se trata el documental lo que pasa es que es un poco prematuro yo decirte pero le estoy haciendo seguimiento a ese caso hace prácticamente 3 años y en la historia del documental que el documental no es un hecho de ficción y seguramente Félix lo tiene claro de que se trata un documental porque no creo que valga la pena explicárselo pues efectivamente vamos a descubrir y demostrar que efectivamente las cosas sucedieron de esa forma y la prueba está en que estamos haciendo el seguimiento a que efectivamente al gobierno americano le dé sus 5 millones de dólares obviamente se puede partir de hechos ciertos y de algunos datos para montar una historia vendedora donde los hechos son difícilmente verificables porque muchas de esas personas no van a hablar no van a tener la posibilidad de contrarrestar los argumentos entonces se vende un producto exitoso a partir de unos hechos que se adoban con detallitos vendedores mira yo te aseguro Félix que este es un libro verídico y te aseguro que la historia es biográfica y este es un personaje de carne y hueso y te aseguro que en tu momento tú vas a tener la oportunidad de conocerlo hay alguien aquí que fue que trabaja con ustedes que efectivamente tuvo la oportunidad de conocerlo y también conoce esta historia de primera mano y te puede asegurar y si tú la conoces que ella para nada te va a decir mentiras y es Natalia la niña que trabaja con ustedes que está aquí pues entonces una persona del equipo de la W en Estados Unidos conoció a esa persona que fue la que entregó a Montoya ahora cómo se produce la negociación para la entrega de Montoya y cuál es la relación de ese señor que está reclamando los 5 millones de dólares con Montoya eran socios eran parientes eran primos conocidos desde la infancia precisamente por su grado de consanguinidad que tenían y fueron criados en ese mismo momento el mundo turbulento del narcotráfico se crearon desde niños y la historia los llevó a convertirse en el uno en el jefe de seguridad del otro y esto quiere decir que da la vuelta cuando se captura primero a Eugenio y le hacen ver a Carmelo que no se llama Carmelo se llama así en el libro que si él era tan leal a ellos le iban a demostrar que ellos no eran tan leal a él y es cuando se produce la reunión y a los tres a los 30 días cae Diego Montoya cómo cae Diego Montoya Diego Montoya Andrés Carmelo perdón se presenta en la embajada americana el viernes tres días antes de de la captura de Eugenio Montoya y les entrega los datos detallados de la finca al final donde se encuentra con quién se encuentra con quién está reunido en dónde está cómo se viste cómo duerme que come que se levanta y les dice que tienen que tratar en lo posible de hacer el operativo antes del lunes porque el lunes se piensa mover en la embajada americana le entregan un teléfono celular con el que él se comunica y le entregan un correo electrónico por el que él finalmente les acaba de dar todos los detalles de la operación y efectivamente el lunes en las horas de la madrugada se hace el operativo para la captura de Diego Montoya y a Carmelo por qué no lo matan por haber hecho eso increíble Julio estuvo en algún momento se logró a desvirtuar hasta cierto punto que efectivamente Carmelo ha sido la persona que había entregado la ubicación de Diego Montoya pero la información finalmente se filtró llegó a oídos de los propios narcotraficantes en los Estados Unidos y esos inmediatamente lo rebotaron en Colombia y efectivamente el mundo del narcotráfico puso los ojos en Carmelo e intentaron asesinarlo ahí en ese momento entraron la fiscalía y agentes federales de los Estados Unidos y se trajeron al señor Carmelo a los Estados Unidos ¿Quién entregó a Eugenio? ¿Una mujer? A Eugenio lo entrega la misma gente que trabaja con él y parte un par de hombres y dos mujeres que trabajan en equipo entre los cuatro y fueron los que de alguna manera entregaron la información también detallada para la captura Eugenio ¿Capturan a don Diego y Carmelo cuando viaja a los Estados Unidos? A los pocos meses Julio, yo creo que ha pasado quizás un mes y medio cuando capturaron a Diego Montoya y Carmelo viaja a los Estados Unidos después de ese momento nunca más pudo regresar a Colombia porque se filtró la información de que él había sido de alguna manera el causante de todo eso A mí me llama mucho la atención viendo todo esto desde la óptica de una persona que lleva 14 años viviendo aquí en los Estados Unidos como por ejemplo yo, el promo que acabamos de escuchar, o sea la queja que tienen los ex narcotraficantes o informantes de que los deportan si ya no tienen información, ¿qué esperan? O sea, ¿cómo debe ser la lucha entonces para combatir el narcotráfico? Si ya se salvaron de la justicia por informar, ¿qué pasa ahora? Mira, yo creo que es complicado porque te puedo asegurar que sin los informantes del sistema federal prácticamente no existiría son piezas fundamentales de todo esto, pero de alguna manera sí son una especie de condenados yo creo que bajo todas circunstancias, aún después de haber pagado por todos los hechos delictivos que pudieron haber cometido están condenados y al final de la historia yo creo que en muchísimas ocasiones simplemente terminan pagando con la vida Hay un capítulo del libro que coincido con Félix, parecería más de ficción que del libro y por eso es importante que usted nos diga cómo se puede probar ese capítulo es los alumnos derribando el avión del maestro, es decir, un piloto de pilotos que va persiguiendo narcotraficantes y son sus mismos alumnos los que tienen que derribarle su avión ¿Cómo se puede probar esa historia y cómo fue esa historia? Esa historia seguramente está contada en el libro y seguramente que con el testimonio de este niño cuando tengamos la oportunidad de hablar con él te lo puede contar más en detalle pero existía un capitán de la Fuerza Aérea que su profesión era instructor de la Fuerza Aérea y había tenido sus alumnos por los que lo respetaba muchísimo En algún momento determinado Diego Montoya se contactó con él y este señor pues se fue a trabajar al servicio del narcotráfico como piloto de Diego Montoya Terminó haciendo operaciones de narcotráfico y en una de esas operaciones de narcotráfico pues fue detectado por los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana El hombre lo detectaron y estuvo sobrevolando sobre zarzal tres o cuatro horas hasta que los aviones de la Fuerza Aérea tuvieron que regresar a su base de operaciones a retanquear sus aviones En ese momento él se desvió un poco para intentar aterrizar en la pista clandestina al servicio de Diego Montoya y regresaron nuevamente los aviones de combate de la Fuerza Aérea le dijeron la orden de aterrizar el señor no lo hizo y los mismos alumnos pues derribaron a quien para los efectos había sido su maestro Diego Montoya furioso con todo esto el rumor empezó a circular de quienes habían sido los pilotos de la Fuerza Aérea que habían derribado a su propio jefe y ordenó que los asesinaran y efectivamente terminó localizando a uno no recuerdo muy bien el sitio, creo que fue en Melgar y ahí terminó ejecutado también el alumno Andrés, ¿por qué cree usted que este Carmelo decide contar su historia sin antes recibir sus 5 millones? ¿Él tendrá algún tipo de regalías por este libro? Mira, no tiene ninguna regalía, pero es un poco yo creo que también fue producto de la frustración creo que la captura de Diego Montoya fue hace más de 3 años creo que cansado de que efectivamente le hubieran prometido una cantidad de cosas que para los efectos hoy en día no se las han prometido aunque viven los Estados Unidos en un estatus, podríamos llamarlo legal pues creo que también fue un poco de frustración de querer contar la realidad de todas estas cosas y de alguna manera también pues intentar que efectivamente el gobierno americano le cumpla con esa promesa de la recompensa de los 5 millones de dólares porque es muy complicado que efectivamente hagan todo este tipo de anuncios y todas estas cosas y que al final de la historia pues no suceda y lo más contradictorio de todo es que uno fácilmente pensaría que todo este tipo de recompensas que se ofrecen por la captura de los narcotraficantes pues se van a pagar al día siguiente de que efectivamente logren hacer las denuncias y los capturen, pero la historia demuestra que es otra cosa completamente distinta es una tramitología infinita, es una burocracia impresionante para que efectivamente pueda suceder yo particularmente creo que efectivamente va a suceder he tenido la oportunidad de hablar un par de veces con las personas encargadas de que ese dinero efectivamente llegue a sus manos y soy testigo de que en alguna ocasión un dinero sí fue pagado por la información que condujo la captura de uno de estos grandes narcotraficantes entonces no me cabe la menor duda que quizá en un par de meses este señor va a terminar recibiendo sus 5 millones de dólares Andrés, ¿y no será que es al revés? me explico, ¿no será que a este señor no le han pagado? porque sencillamente para los Estados Unidos la palabra del general Naranjo, de nuestro ministro de defensa de entonces que era el hoy presidente Juan Manuel Santos es mucho más valiosa que la de este señor es decir, si las autoridades colombianas dicen que no hubo participación extranjera y que fue una operación de inteligencia de la policía y que este señor no tuvo nada que ver los americanos dicen ¿por qué le vamos a pagar 5 millones de dólares a este señor si en Colombia no lo reconocen como el hombre detrás de la operación? no, yo creo que sí yo he hablado con el agente federal por ejemplo encargado de todo esto y él mismo me ha dicho que efectivamente él ha tramitado todos los documentos que tiene que tramitar para que le paguen pero yo sí creo que al final pues el gobierno colombiano y la posición para los efectos en aquel momento el general Montoya y el presidente Santos pues eran los más normales del mundo me parece que tampoco era muy conveniente salir a relucir en ese momento que efectivamente había sido gracias a la colaboración de Carmelo creo que aparte de todo lo hubieran puesto en la picota pública y seguramente no hubiera durado más de un día entonces creo que eso era efectivamente lo que ellos tenían que hacer y para los efectos pues creo que ellos sí sabían simplemente que estaban protegiendo también su informante Cuéntenos de esa misteriosa visa S Andrés ¿qué es la visa S? y ¿cómo se explica que lo que acabamos de oír en el documental el FBI no sepa de la visa S? Mira, la visa S a partir del frustrado atentado ese de las Torres Gemelas en el año 80 y tanto 90 y tanto, no recuerdo bien la fecha pues el gobierno americano implementó ese mecanismo de la visa S para que las personas que cooperaran con el gobierno federal para tratar de esclarecer todos esos trímenes atroces pues tuvieran unas garantías de que iban a estar en este país protegidos desde ese momento se implementa la visa S entonces la visa S es el único mecanismo con el cual un ex convicto que colabora con las agencias federales evita la deportación o sea, no hay ninguna otra forma en la que estos personajes se puedan quedar viviendo en los Estados Unidos y puedan finalmente legalizar su estatus migratorio lo que pasa es que la visa S es un proceso completamente complejo es súper complicado encontrar y llegar a conclusión de que efectivamente el gobierno americano te concede esa visa S que te lleva al cabo de unos años a hacerte residente y ciudadano de los Estados Unidos pero en la investigación del documental yo encontré personas que efectivamente tienen esa visa S y encontré personas que efectivamente han logrado residencia en los Estados Unidos y también está el testimonio en ese documental lo que pasa es que poner todo ese tipo de cosas en el documental ahora pues era un poco prematuro porque creo que se cierra la historia muy prematuramente ¿Quién mató a Jaime Garzón? ¿Y qué tiene que ver su personaje del cartel de los sapos 2 con esa historia? Julio, estaba... había una reunión en una finca de Diego Montoya que se llama Milán un cartódromo muy conocido y en ese momento estaba reunido Diego Montoya con Vicente Castaño y el personaje del libro Carmelo estaba en ese momento trayendo algo que le habían pedido como de comer cuando prendieron la televisión y sale el anuncio del asesinato de Jaime Garzón en ese momento Vicente Castaño se adjudica al crimen cuando ve la sorpresa de Diego Montoya y de Carmelo preguntando que qué fue esto que había pasado y él dijo que él no se aterraba que antes estaba esperando la noticia hace 8 días atrás entonces Vicente Castaño ni siquiera fue Carlos Castaño Vicente Castaño en ese momento se adjudica al asesinato de Jaime Garzón simplemente porque dice que lo vincula a un parentesco consanguíneo con algún miembro de la guerrilla pero efectivamente también en un momento determinado de esa reunión pues terminó aceptando que era un favor que le estaban haciendo a alguien que porque simplemente sus comentarios mordaces herían de alguna manera los intereses de muchísimos otros de los que de alguna manera pues él se burlaba con esta mofa de sus personajes característicos Andrés ¿Quién mató a Monseñor Isaías Duarte? La muerte de Monseñor Isaías Duarte fue perpetuada por un señor que se llamaba el Flaco Ariel le decían el diablo era un narcotraficante reconocido y jefe de seguridad en esa época de Rasguño era esposo de María Nancy Montoya una representante de la Cámara por el Valle en aquel momento Monseñor Isaías Duarte Cancino sabía de los estrechos vínculos de algún sector del narcotráfico del paramilitarismo y de la guerrilla con esta señora y su esposo pues tratando de alguna manera de que efectivamente Monseñor no fuera a denunciar a su esposa pues terminó ejecutándolo ese fue el autor intelectual y material del asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino Dentro de su nuevo libro Andrés me llama la atención el tema de cómo ganaba Adeptos Don Berna en esta época precisamente en época de diciembre ¿cuál es esta historia? Mira que en un momento a finales del año en la época decembrina quizá como para la época navideña más bien Diego Montoya le entrega cientos y cientos de tarjetas navideñas a Carmelo y le dice hágame el favor y entregue todo esto métalo por debajo de las puertas del pueblo de los habitantes del pueblo y entregue estos mercados a la salida de las iglesias entonces Carmelo se sorprende un poco y le dice que eso para qué que de dónde aprende eso entonces le dice que esa es una recomendación que desde hace algunos años se está practicando el señor Don Berna en las comunas de Medellín y en todos los barrios populares para que de alguna manera pues la gente lo viera con otros ojos entonces la costumbre de este señor en la época navideña era llevar regalos llevar tarjetas navideñas y meter debajo de la puerta y entregarle mercados a la gente a la salida de las iglesias esa es una historia que está contada ahí y por eso es que efectivamente pues este señor llegó a tener en esas comunas y en esos barrios marginales el poder que en algún momento pudo tener Andrés hace poco salió un oficial de la policía Juan Carlos Meneses con unas acusaciones muy graves que incluían hasta el propio hermano del presidente Álvaro Uribe ¿Quién es Meneses? Meneses era un ex capitán de la policía que en algún momento determinado ejerció su función en Buga un pueblo del norte del valle este personaje en Buga se alió de un reconocido narcotraficante de nombre Ramón Quintero y empezó a prestar sus servicios hacia él se retiró de la policía o lo suspendieron de la policía no tengo muy claro qué fue eso pero se dedicó efectivamente a trabajar con los narcotraficantes en la época de los diálogos de paz del gobierno en Ralito pues era uno de estos personajes que visitaba frecuentemente esa zona de Ralito y ahí ejercía como uno de los jefes de seguridad de combatiente y a su vez de Varela entonces terminó trabajando para Varela y en los diálogos de paz que intentaron muchísimas veces esas dos facciones de narcotraficantes que se enfrentaban pues era la persona que siempre acompañaba a combatiente cuando se reunían con Carmelo y con los emisarios de Diego Montoya para intentar conciliar la paz era el encargado de dar las órdenes por teléfono a todo el ejército de Varela y era el encargado de que efectivamente las órdenes se cumplieran ya fuera o de asesinatos o de entregar propiedades que le habían quitado a otros narcotraficantes pero era la persona como el jefe de comunicaciones en ese momento mientras existía esa zona de Ralito al servicio de Macaco y de Varela en algún momento salió también a la opinión pública un comunicado en el que las facciones de Diego Montoya y Varela se declaraban en el cese de hostilidades pues la persona encargada de redactar ese documento en ese momento fue Juan Carlos Meneses quien terminó unos meses después pues fue a parar a la Argentina y terminó inculpando al hermano del presidente en todos estos hechos que ustedes conocen ¿Para qué se reunía según usted describe el senador Arenas con Diego Montoya? Se reunieron muchísimas veces Carmelo prácticamente era la persona de confianza que lo llevaba y lo sacaba a las reuniones donde se reunía al senador Elmer Arenas con Diego Montoya según testimonios de Carmelo muchísimas veces se reunieron con la intención de que efectivamente Diego Montoya conciliar y llegar a un acuerdo de paz cuando en ese momento se enfrentaba con el ejército de Varela entonces se reunieron con él muchísimas veces y lo más contradictorio de todo es que en tantas reuniones que tuvieron pues según su testimonio sí hubo un par de ocasiones en los que hablaron de otro tipo de ayudas quizás como económicas y según testimonios de Carmelo él mismo se encargó de llevarle algún dinero a una secretaria que tenía él de nombre Marcela y todos esos acercamientos y todos esos diálogos se hacían también por intermedio de una persona conocida como Martín Galvis alguien al quien le decían Conejo que era como la persona encargada de de mediar entre las decisiones de Diego Montoya y las cosas las posiciones por ejemplo del senador Arenas muchísimas veces cuando de verdad trataba de mediar para que estos personajes llegaran a firmar un acuerdo de paz Alias Job y Don Berna ¿cómo aparecen en el libro? Alias Job y Don Berna fue el personaje este que visitó la casa de Nariño este sale en el libro porque era como el relacionista público de Vicente Castaño entonces en ese momento Vicente Castaño no tenía una confrontación con Don Berna y era su relacionista público la intención de Job paralelo a que hacía toda esta otra cantidad de cosas que hacía a nivel político pues era volver a rearmar los grupos de autodefensas y esa era la orden que tenía Vicente Castaño sobre él lo que pasa es que Vicente Castaño en algún momento determinado se enfrenta con Don Berna y ahí queda Job de alguna manera en el limbo pero su misión además de relacionista público era fomentar los nuevos estatutos de las nuevas autodefensas que pretendían de alguna manera reorganizar el mellizo Mejía a Miguel Ángel y Vicente Castaño ¿Quiénes ordenaron asesinar a Luis Carlos Restrepo comisionado de paz? El asesinato de Luis Carlos Restrepo fue ordenado por Don Berna y el ejecutor iba a ser el flaco Rogelio Aguilar y alguien que conocían en ese mundo como el monoteto entonces estos eran los encargados de asesinar al comisionado de paz Luis Carlos Restrepo porque según su testimonio no les había cumplido con todos los acuerdos que habían de alguna manera pactado en sus diálogos de paz y les habían cumplido entonces la orden de Don Berna y que debía ejecutar el flaco Rogelio era asesinar al comisionado de paz ¿Quiénes ordenaron la muerte del general Oscar Naranjo y a cuánto asume la vaca que hicieron para pagar por su cabeza? En un par de ocasiones lo hicieron la primera vez estuvo yo creo que quizá el general en ese momento no era como comandante de la policía creo que el general en ese momento la primera vez que hicieron una vaca como usted lo llama Julio y era recaudar fondos para intentar acabar con la vida del general Naranjo fue Miguel Solano un narcotraficante del Valle y Diego Montoya esa fue la primera vez pero hubo una segunda ocasión en la que intentaron de verdad asesinar al general Naranjo y esta vez los que hacían esa vaca era Miguel Ángel Mejía Múnera el mellizo no el que murió en el enfrentamiento con la policía sino el que fue extraditado a los Estados Unidos y Diego Montoya ofrecieron hasta 10 millones de dólares por la cabeza al general Naranjo y las personas los ejecutores de esa orden iban a ser alias Capechivo y alias Camisa ¿Quién es este coronel del ejército Andrés que estaba prestando su carro oficial para que se movilizara Diego Montoya y su hermano Eugenio? Mira que yo creo que tengo el nombre de este coronel en el libro pero no no lo tengo muy claro y tampoco quiero entrar a especular y decirte quién era este coronel del ejército lo que sí sé es que era un coronel que prestaba su servicio y en su carro de la institución transportaban a Eugenio Montoya desde Ucaramanga hasta el Valle del Cauca y a su vez Diego Montoya recorría toda la geografía nacional yo no recuerdo el apellido y tampoco quiero entrar a especular y decirte quién es porque tampoco quiero entrar a quizá irme a equivocar en ese punto pero en el libro sí está puesto Pues según el libro Carmelo entrega a la embajada norteamericana el nombre de un general que es Hernando Pérez Alzate comandante de la tercera división del ejército quien por intermedio de CEUS colaboraría supuestamente con la organización de Diego Montoya curiosamente el general fue retirado del ejército pero hablemos de esas relaciones de Diego Montoya con el ejército financiación y falsos positivos Mira Julio toda esa esa de alguna manera colaboración infiltración de Diego Montoya con el ejército empieza por CEUS CEUS era el hijo del general Homero no recuerdo su apellido ya le digo el nombre Homero Rodríguez que era el jefe de la catedral en el momento en el que se fuga Pablo Escobar pues CEUS era el hijo de este señor que también llegó a ser mayor del ejército CEUS sale de la institución y queda pues con todos los contactos en el ejército y él es la persona finalmente encargada de infiltrar todo el ejército este el día la primera reunión que tiene Carmelo con los agentes de la embajada americana les entrega el nombre de CEUS y el nombre de todas las personas que están trabajando para Diego Montoya y en cuestión de días los números de teléfono donde pueden de alguna manera hacerle seguimiento a las interceptaciones telefónicas de CEUS con todos los oficiales y en tres o cuatro días finalmente salió a la luz pública la filtración de los miembros del ejército con las fuerzas armadas yo creo que esa también es otra prueba fehaciente que efectivamente el testimonio de este personaje que nos cuenta la historia de este libro pues es cierto tan cierto fue que no tardó dos o tres días más para que efectivamente el general fuera retirado de la institución y hasta no estoy seguro pero creo que era el comandante de la tercera división del ejército Andrés ¿qué pasa si cuando colguemos con usted esta despidamos esta charla llamamos a la policía y preguntamos por Carmelo ¿qué nos van a decir de Carmelo? ¿qué hay contra él en Colombia? ¿qué credibilidad tiene Carmelo para la policía colombiana? yo creo que contra Carmelo no existe absolutamente nada en la policía colombiana y creo que efectivamente la policía colombiana sabe efectivamente de la existencia de este personaje pero también es cierto que parte de su trabajo pues de alguna manera es proteger la identidad de este personaje y lógicamente que lo tienen que hacer no pero a ver nosotros no vamos a revelar primero que todos no sabemos la identidad la saben las autoridades norteamericanas la sabe usted y la debe saber la policía pero ¿cómo se puede explicar que el primo hermano el socio la llave el hombre que conocía donde dormía como dormía Diego Montoya un hombre que estaba metido allá con él y que creció con él no tenga ningún ninguna acusación en Colombia por narcotráfico es complicado Julio pero esa no es la historia de Carmelo esa es la historia de todos los días en Colombia o sea nosotros nos damos cuenta de los grandes narcotraficantes porque terminan acusados por las autoridades federales de los Estados Unidos o sea nosotros nos damos cuenta de que existen otros narcotraficantes porque en algún momento las agencias federales no los ponen en evidencia y yo con esto no quiero decir que la policía colombiana esté haciendo su trabajo claro que le está haciendo lo que pasa es que Julio los narcotraficantes en Colombia se reproducen como conejos y esta es la historia de todos los días es que en Colombia rey muerto rey puesto todos los días surgen nuevos nombres mañana seguramente no va a existir el loco barrera no va a existir combatiente pero te puedo asegurar que existen 80 mil nombres nuevos a mí por ejemplo me cuenta la historia de Pedro, Juan, Anastasia no sé qué yo no tengo ni idea yo hace 10 años estoy completamente retirado del mundo del narcotráfico pero todos los días se escuchan nuevos personajes y nuevos mafiosos quizás unos más grandes que los otros es la historia de todos los días es la historia de nuestro país es una realidad que tampoco podemos ocultar y creo que que las cosas pues se están haciendo bien pero indudablemente que si nosotros seguimos siendo lo que somos y seguimos de alguna manera pues siendo producto de muchísimas sociedades producto del desempleo y la falta de oportunidades pues indudablemente que ya van a terminar todavía metidos en ese mundo del narcotráfico pero yo sí creo que las autoridades tratan de hacer las cosas bien pero tampoco podemos negar que es que la identidad de todos los narcotraficantes y en su gran mayoría para las agencias en Colombia son desconocidas ¿Carmelo sí tenía requerimiento de los Estados Unidos? Carmelo no tenía requerimiento de los Estados Unidos porque Carmelo no era un narcotraficante Carmelo era el jefe de seguridad de este señor entonces nunca tuvo requerimiento de los Estados Unidos en algún momento sí pretendieron montar una acusación federal en contra del señor pero creo que que era un mal malo por un mal menos malo es que la persona que de alguna manera podía entregar a un personaje como Diego Montoya pues seguramente no iba a ser un sacristán ni el padre ni el padre a donde le iba a dar misa tenía que ser quizá un bandido o un delincuente pues que estaba al lado de él entonces esto es como un mal malo por un mal menos malo Andrés finalmente usted entiende que como bien dijo Félix en su primera pregunta para que toda esta apasionante historia tenga aún mayor fuerza necesitamos oír a Carmelo yo lo entiendo perfectamente Julio claro que sí me parece que sí creo que va a haber un momento en el que todos vamos a tener la oportunidad de escuchar a Carmelo y yo creo que que sería también muy interesante que él tuviera la oportunidad de contar toda esta historia yo creo que que el día que efectivamente pues el resto de la historia termine porque es que la historia de Carmelo no ha terminado todavía creo que ese día vamos a tener la oportunidad de conocer a Carmelo Andrés en el documental está él en el documental está él el testimonio que ustedes escuchan al principio es él o sea ahí se ve efectivamente él es el que dice a mí me ofrecieron 5 millones de dólares por la captura de Diego Montoya y se ve y se ve o está de espaldas no se ve se ve lo que pasa es que se ve la silueta pero se ve perfectamente de frente o sea y no solo está él están todos esos grandes personajes que están ahí hablando están grandes narcotraficantes están algunos ex agentes de las agencias federales y están abogados y quizá los abogados más reconocidos que han defendido a los narcotraficantes ¿me puede dar nombres de narcos? narcos que estén ahí no son tan conocidos así como de nosotros de la opinión pública pero quizá sí muy conocidos tengo el propio tengo el propio Carmelo está ahí tengo otra persona que ayudó a la captura de Rasguño tengo un agente federal que estuvo involucrado en el caso de Hernando Gómez Bustamante tengo otro narcotraficante que estuvo involucrado en el caso de Víctor Patiño Fómeque tengo el abogado de Víctor Patiño Fómeque tengo el abogado de Carlos Leder tengo el testimonio de todos estos personajes reales bueno usted tuvo unas diferencias con el canal Caracol que hizo el exitoso primer cartel y ellos hicieron por su cuenta el cartel 2 este libro ¿dónde lo veremos? ¿cómo lo veremos? ¿será serie? ¿será película? ¿qué va a hacer con esto? además del documental este libro no tiene nada que ver con la serie de televisión que pasó Caracol y yo creo que las relaciones con el canal Caracol pues quizás en un momento no fueron no fueron lo que quizás en el fondo yo esperaba pero pues hoy afortunadamente las cosas están en términos cordiales los derechos estoy negociando los derechos por una serie de televisión los derechos para cine ya los tengo vendidos estoy escribiendo el guión de esa película y el documental lo tengo también vendido con RCN seguramente que todo esto lo vamos a poder ver en RCN y en cine el documental quizás entre finales de marzo y abril Andrés suerte con el libro gracias por atender el libro sale con Planeta como siempre ¿no? el libro sale con Planeta y lo tenemos ahora en Colombia y todo lo que es el pacto andino y en los próximos en las próximas semanas en el resto del mundo a usted Julio encantadísimo y muchísimas gracias y quedamos pendientes de Carmelo ¿no? pero por supuesto que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!